29 de febrero, un día que no existe y a la vez sí. Hoy el tiempo se reinstaura y lo que una vez fue borrado, ¡podrá regresar! Tomate y zanahoria, ¡reboot! ¡Episodio cuarenta y dooooos! ¿Espera, qué? ¡No, aún no vamos por aquí! ¿Por qué nunca termino las cosas cuando tocan? ¡Maldito tiempo! ¡Pasa demasiado rápido! ¡Sábado 18 de marzo de 2023! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Serie de tutoriales con el tigre mágico! ¡Y que cumplas muchos más! No hay fuego porque me da miedo el fuego, pero da igual porque es representativo y... ¡Ah, cierto! ¡Que no lo he devuelto a su sitio! Vale. ¡Eso es! ¡Eh, ven! ¡Cuellito, Cuellito! ¡Ven, ven! Mira, ahora puedes volver a tu realidad. Eh, oye, ¿sabías que hoy cumplo un año? Bueno, esta serie cumple un año hoy. ¿Sí? ¿Lo sabías? ¡Ah, cierto! ¡Que los cuellos sois representantes del espacio-tiempo! ¡Eh, oye! ¡Entonces sabrás cuantos años más durará esta serie! ¿Cómo? ¿Que hoy termina todo? ¡No me gustan esas bromas, Cuellito! ¡Venga! ¡Tira a tu casa! ¡Va! ¡Fuera! ¡Va! ¡Va! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Torre! ¡Uy, tigre mágico! ¿Eh? ¿Tomate? ¿Tanahoria? ¿Qué está pasando? ¡Se acabó Producciones El Pollo y todas sus series! Jueves 18 de enero de 2024 ¡Ah! ¡La inexistencia está entrando! ¡Corre! Eh, ¿quiénes son esos? ¿Qué está pasando? Se acabó el espacio, estamos rodeados Pero esta inexistencia es diferente, de otro color La combatiré con la lámpara mágica ¿Ha funcionado? Ha funcionado, se ha parado ¡Ey, mira! ¡Vuelves a tener tu color natural! ¡Y tú también! ¡Qué increíble! ¡Nos hemos restaurado! ¿Cómo es posible? Supongo que al buguearnos otra vez nos hemos vuelto a invertir Y la inversión de la inversión es el color originario ¡Ja, ja! ¡Chúpate esa inexistencia azul! ¡No puedes borrarnos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenías que abrir tu sucia bocaza ¿Estamos borrados? Sí, definitivamente estamos borrados ¿No ves que está aquí ese clip del Windows antiguo que todo el mundo odiaba? ¡Eh, mira! ¡Aquí explica los tipos de borrado! A ver... Borrado definitivo Es de color gris Y todo lo que es alcanzado por él se elimina completamente Borrado temporal Es de color azul Y todo lo que es alcanzado por él se borra temporalmente Hasta que el tiempo se reinstaure ¡Eh, eso es el nuestro! ¡El borrado azul es el que nos ha tocado! ¡O sea que no estamos borrados del todo! ¿Pero qué significa eso de que el tiempo se reinstaure? No sé, quizá tiene algo que ver con ese contador de ahí ¿El qué? Sí, tiene que ser eso, o sea que ocurrirá en 42 días A ver... De aquí a 42 días será... ¿1 de marzo? No, recuerda que este año es bisiesto, o sea que será el 29 de febrero ¡Cierto! ¡Eh, mira eso! ¡Son nuestros creadores! ¡Los tomate y zanahoria del primer reboot! ¡Y están pausados! ¡No como nosotros, que podemos movernos y hablar! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Creo que ya sé lo que significa eso ¿El qué? El borrado azul los borró a ellos, no a nosotros Y ellos son los que se restaurarán de aquí a 42 días ¿Por qué crees eso? Míralos, están literalmente pausados dentro del borrado azul y tienen el contador encima ¡Está claro que es para ellos! ¿Y qué pasará con nosotros? Mucho me temo... Que estamos condenados a quedarnos aquí para siempre ¡Noooo! ¡Tiene que haber alguna manera de salir de aquí! Si ni siquiera sabemos dónde estamos, ¿cómo piensas escapar? ¡Ha de haber pistas o algo, no sé! ¡Busca algo! ¿Que yo busque algo? ¿Por qué yo? ¡Tú nos has traído aquí! ¡Tú abriste la cuarta pared permitiendo que entrara la inexistencia! ¿Me vas a echar a mí toda la culpa? Si mal no recuerdo, tú tenías tantas ganas de vengarte como yo Si hasta dijiste chan 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 confirmando que ibas en serio ¡Pues chan 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 te digo yo ahora! ¡Además, tú eres inteligente! ¡Siempre sabes muchas cosas! ¡Ah! Bueno sí, eso es verdad Vale, encontraré la solución A ver... Mira, eso puede ser una pista ¿El qué? Lo que pone ahí, tiempo superior O sea, ¿cómo que superior? ¿Qué significa eso? ¿Acaso hay tiempos inferiores? El tiempo superior es el tiempo de todos los tiempos Cada universo tiene su propio tiempo relativo Con sus propias leyes físicas y su propio orden Pero todos esos universos Junto con todas las líneas de tiempo de todas las realidades Y todo lo que podemos percibir como existencia absoluta Todo eso está dentro de una misma mente La cual pertenece a un universo superior Que transcurre en un tiempo superior Que desde nuestra perspectiva fluye en siete dimensiones Es un tiempo que está incluso fuera del control de nuestro creador Es el tiempo en el que él vive En una escala de existencia mucho más elevada Para la cual nosotros somos simples seres abstractos Desde ahí, nosotros no existimos Y solo pueden vernos a través de pantallas o dibujos Y el tiempo en el que ellos viven Es lo que nosotros denominamos como tiempo superior Que para ellos es el tiempo de la vida real ¿Quién ha dicho eso? Hola, soy Latin Teacher Ah, una cabeza fructante que habla Ah, un tomate y una zanahoria que hablan Yo soy tomate Y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Reboot Episodio 24 Tiempo Jueves 29 de febrero de 2024 ¿Qué es este sitio? ¿Hemos salido de aquí dentro? Parece una línea de tiempo 29 de febrero Pero no estábamos a 18 de enero ¿Cómo nos hemos saltado 42 días? Quizá es por esa cosa azul que nos tocó ¿O sea que esa cosa azul nos expulsó de nuestro universo? Sí, y por eso podemos ver nuestra línea de tiempo desde fuera Pues si esta es nuestra línea de tiempo Aquí se debería ver toda nuestra historia Vayamos más atrás Mira, aquí están nuestros episodios anteriores Y mira el último Aquí nos tocó esa cosa azul Y esto fue el 18 de enero Pues sí, hemos estado pausados durante 42 días ¿Pero por qué? No sé, vayamos más atrás a ver qué hay Hasta aquí llegan Este es nuestro episodio 1 Cuando expliqué lo del solsticio de invierno el 21 de diciembre Pero la línea sigue hacia allí ¿Qué hay más atrás? Ah, sí, nuestro episodio piloto Fecha canon 18 de marzo de 2023 Y ya está ¿Qué hubo antes? ¿Por qué no hay nada más? No lo sé Parece que este multiverso está vacío y somos lo único que queda ¿Pero recuerdas que somos un reboot? Eso significa que antes había otros tomate y zanahoria ¿Qué pasó con ellos? Debieron morir o algo, no sé Pero en tal caso habría una línea de tiempo donde se les viera morir Pero aquí no hay nada Es como si nunca hubieran existido otros universos No hay pasado ni presente ni futuro Nosotros somos lo único que existe Cierto Algo debió ocurrir aquí que eliminó toda la existencia anterior ¿Y por qué nos dejó a nosotros? ¿Por qué se eliminaron todos los universos excepto el nuestro? No tengo ni idea Pero lo descubriremos De alguna manera ¡Gracias!